Yo creo que estarán de acuerdo conmigo en que una de las cosas que como hombre más cuesta superar en la vida es la lujuria. Porque viviendo en una sociedad tan sexualizada como la que vivimos actualmente, no es de sorprender que la lujuria y el deseo sexual desmesurado sea uno de los más grandes retos a los que se enfrentan la mayoría de hombres actualmente y si esto no se soluciona o se controla a tiempo, puede incluso terminar por arruinar sus vidas. Porque no es que esté mal tener o sentir deseo sexual, no, para nada, eso es algo completamente natural, pero lo que está mal es no controlarlo, no tener la disciplina sexual suficiente. Por eso, hoy te quiero enseñar algunas técnicas que puedes utilizar para controlar la lujuria, el deseo y de esa manera recuperar el control de tu vida. Y bueno, lo primero que quiero que hagas es simplemente que lo aceptes. Sí, que aceptes cuando te ha ganado el deseo, cuando te ha ganado la lujuria y que aceptes también que vives en una sociedad hipersexualizada, llena de material pornográfico por todas partes. Porque a menos de que te hagas monje y que abandones la tecnología y te vayas a vivir a las montañas, siempre vas a estar expuesto directa o indirectamente a este tipo de contenido. Por lo tanto, esta no es una batalla fácil, mi hermano, se requiere de mucha disciplina, se requiere también de mucha determinación de tu parte para poder ganarla. Y una vez que ya aceptaste y te diste cuenta de eso, el siguiente paso es empezar a ser más consciente del tipo de material que consumes. Si pagas cuenta de OnlyFans, debes cancelarla de inmediato. Si sigues a miles de mujeres que lo único que hacen es publicar fotos o videos con poca ropa o de sus partes íntimas, tienes que dejar de seguirlas. Porque eso no te ayuda en nada, no te sirve para nada, al contrario, lo único que hace es alimentarte la lujuria y no lo necesitas en tu vida porque tú ya tienes suficiente estimulación sexual en las canciones, en las películas, por todas partes. Lo único que causa ese tipo de contenido en tu cerebro, incluyendo la pornografía, por supuesto, que es la peor de todas, es que impulsa a tu cerebro a fantasear, hacer que empieces a ver a las mujeres únicamente como material de placer, que es una de las razones que lleva a muchos hombres a perseguirlas, a obsesionarse con ellas. Es lo que hace que muchos hombres se conviertan en simps, es esto, el mismo material que voluntariamente consumes, hace que cada vez pierdas más fuerza mental y al final te domina. Y otra cosa que puede hacer que caigas constantemente en la lujuria son tus amigos. Si tienes amigos que cuando sales con ellos lo único que hacen es decirte ¡Ey, mira a esa chica, mírale esto, mírale aquello! ¿Ya le viste eso? Debes saber que eso no te está ayudando en nada, no te está ayudando a fortalecer tu disciplina sexual. Puede ser que tus amigos ya sean adictos también a la lujuria, ya que al igual que las drogas, la lujuria y el deseo funcionan de manera muy similar en el cerebro. Te hacen liberar distintas sustancias químicas que te ponen feliz, te ponen eufórico, te dan energía momentánea. Por eso la gente se vuelve tan adicta a eso y desafortunadamente terminan por perder el control de sus vidas. Sin embargo, una manera que tienes para combatir eso, además de elegir mejor a tus amigos y las personas que te rodean, es adoptar la mentalidad de no lo necesito o no me importa. Y con esto me refiero a que cada vez que veas a una chica por la calle o a través de las redes sociales y empieces a notar como tu cerebro empieza a desarrollar esos sentimientos o esas sensaciones de lujuria, te digas a ti mismo, no me importa. Que tiene un cuerpazo, que se ve excelente, que está muy bonita. Y no me importa, no la necesito. Porque este simple hábito lo que hará es que al igual que los algoritmos de las redes sociales, es que va a dejar de recomendártelo. En serio, esto funciona exactamente igual. Tu cerebro se va a dar cuenta de que eso que antes tanto buscabas y que tanto te gustaba, ahora te da igual, lo ignoras y va a dejar de recomendártelo. Y ahora va a empezar a recomendarte solamente las cosas a las que tú le diriges tu atención. Pueden ser cosas sobre tu crecimiento y desarrollo personal, dudas que tengas sobre distintos temas o intereses personales. Y lo mejor de todo y lo más bonito de eso, muchachos, es que dejas de ver a las mujeres solamente como material sexual y las empiezas a ver como personas que son, lo cual a su vez hace que ya no te pongas tímido frente a ellas, que ya no las persigas y que te obsesiones por ellas, porque finalmente las ves como personas comunes, con sus defectos, con sus virtudes, con sus propias maneras de pensar y hacer las cosas. Y de esa manera te liberas, porque ya no tienes que hacer nada para impresionar a las chicas, porque no las necesitas. Ellas pierden el poder sobre ti, no te pueden manipular, no te pueden hacer que hagas cosas que tú no quieras hacer, no pueden hacerte que hagas realmente nada que no quieras. Y eso te hace la vida mucho más fácil, mi hermano, porque ahora tú puedes hacer lo que te venga en gana, no te importa quedar bien con ellas, puedes trabajar en tus proyectos, puedes trabajar en tu cuerpo, simplemente porque te quieres ver bien, puedes mejorar también tu imagen, vestirte mejor, simplemente porque quieres alcanzar tu máximo potencial. Y eso es todo. No para impresionar ni para llamar la atención de las chicas, lo que curiosamente, déjame te digo, va a ser que tengas más chicas que quieran salir contigo de las que tienes actualmente. Eso sí te lo aseguro, que no es el objetivo de hacer esto, pero es la consecuencia de adoptar este tipo de mentalidad, te hace desarrollar una actitud que es demasiado atractiva para las mujeres. Y para lograr eso, te puede ser de mucha ayuda que empieces a trabajar en dirigir tu atención hacia un objetivo o propósito que quieras cumplir. Por ejemplo, digamos que quieres verte más atractivo, no tiene nada de malo querer mejorar tu apariencia, y obsesionarte con eso ya sería otra cosa, ya que ninguna obsesión es buena. Pero digamos que simplemente quieres verte bien. Bueno, enfoca tu atención y tu energía en eso. O digamos que durante los primeros días en los que estás tratando de controlar el deseo, te ataca esa sensación de ver pornografía, de ver mujeres en internet. Bueno, en ese momento, vete al gimnasio o haz ejercicio en tu casa o sal a correr, porque la idea es que aproveches ese impulso de energía que sientes para hacer algo productivo con ella. Dirige esa energía hacia otra parte, hacia lo que tú quieres. Porque esta va a ser una batalla de todos los días, mi hermano, y durante los primeros días va a ser muy difícil. Eso sí te lo aseguro, sobre todo si no tienes algo que hacer durante tu tiempo libre. Por eso es mucho mejor que siempre te mantengas ocupado. Porque piensa en esto, si en verdad hicieras todo lo que tienes que hacer en tu día a día, si utilizaras tu tiempo correctamente para trabajar, para aprender, para leer, para hacer todas las cosas que son importantes para ti y para tu crecimiento personal, ¿crees que tuvieras tiempo de ver ese tipo de contenido o de tener ese tipo de pensamientos? Sin embargo, con esto yo no quiero que te sientas mal contigo mismo, que sientas que estás defectuoso por caer constantemente en la tentación, porque esa es otra de las cosas que experimentas cuando estás tratando de combatir la lujuria, que cuando recaes te sientes muy mal por eso. Pero como te decía al principio de este video, tú al igual que todos nosotros fuimos expuestos desde muy jóvenes al contenido sexual o pornográfico, por eso en su lugar debes entender que si en verdad quieres tener el control de tu vida y no dejar que el deseo te domine, debes focalizar tu atención y ser más consciente del material que consumes, porque tú decides lo que consumes, tú decides a quién sigues y lo que ves en redes sociales. Y también quiero aclarar que con este video no te estoy pidiendo que dejes de ser hombre y que dejes de sentir atracción por las mujeres, porque sentir atracción por la belleza femenina es algo totalmente natural, pero lo que no tienes que hacer es fantasear, quedarte como bobo cada vez que pasa una mujer frente a ti, porque si te gusta mucho y se te hace una chica que puede ser interesante, bueno, ve y háblale, sal con ella para que la conozcas, para saber si te sigue pareciendo atractiva. Porque eso es lo que hace un hombre disciplinado, si tiene espacio en su vida para tener una relación o para salir con una mujer y conoce a una que le interesa, simplemente va y le habla, pero sin estar urgido o babiando por ella. Muchachos, ya dejen de ver porno, en serio, les prometo que esa simple acción va a mejorar muchísimo su calidad de vida, les va a dar una gran ventaja, no lo necesitan y aún están a tiempo de recuperar el control de sus vidas, dejen de ver a las mujeres con lujuria, véanlas como realmente son, con esa acción ustedes van a estar por delante de la mayoría de hombres. Y es curioso, pero en lugar de perseguir a las mujeres, ahora van a ser ustedes los que los persiguen las chicas que, vuelvo a repetir, no es el objetivo, pero es solamente la consecuencia de ser un hombre que controla su vida, que controla sus deseos y sus emociones. Si llegaste hasta el final de este video, te lo agradezco mucho, te voy a pedir solamente un gran favor, dale like a este video si te gustó, de verdad, eso es algo muy importante para nuestro canal, sobre todo por las nuevas políticas de YouTube. Y te recomiendo que veas este otro video que está aquí y trata sobre distintos hábitos muy buenos que te pueden ayudar a ser un mejor hombre y creo que también te puede interesar. Espero que tengas un excelente día. ¡Gracias!